¡Muy buenas noches, estimados televidentes! Bienvenido otra vez más a este su programa Grandes Leyendas Musicales donde traemos la historia de muchos artistas, no solo de Cuba, pero de otros países de América Latina. Y hoy conmigo tengo mi invitado, es un cubano que vive en Europa, en Bélgica, y está de visita aquí con nosotros. Él se llama Bobby Jiménez, gran cantante que tiene una trayectoria en la cual vamos a presentar aquí contigo hoy. Bobby, gracias por estar aquí. Yo sé que llegaste de Europa y enseguida me llamaste. Gracias por haberme invitado. Oye, yo siempre empiezo preguntando de dónde tú eres en Cuba. ¿Dónde nací? ¿Dónde naciste y dónde te criaste? ¿En qué barrio te criaste? Nací en maternidad privada, en la calle 19. Ok. Y me crié entre el autón, la víbora y el vedado. Imagínate. Viví en todos esos lugares. Esa es un área donde había muchos músicos. Viví en 10 de octubre de 1059 entre Delicias y San Francisco, y viví en Dolores 407, y después viví en C162, que en esa misma calle, no, en Lauton. En Lauton. En esa misma calle vivía Celia Cruz, lo que es un poco más para arriba. No, no, en esa área está llena de músicos cubanos. Oye, tú comenzaste a los 10 años, estudiaste en el Conservatorio de La Habana, ¿no? Sí. ¿Con quién tuviste de profesor ahí? Bueno, el único que recuerdo era a mi profesor, yo estudiaba declamación también, con el profesor Reynol Fernández, que después fue, él estudiaba, además de estudiar canto, porque él cantaba de edad tenor, estudiaba con Soyla Galvez, estudiaba medicina, y después con los años fue la persona que cuando yo tenía problemas, iba a verlo, y me decía, a ver, dámela desde la puerta. Estás muy mal, me decía. Y él me daba unos estímulos que eran maravillosos, que él le llamaba corrientes paradicas. Tú sabes que me sentaba así, entonces me ponía una cosa así, me daba un corrientazo y me daba un salto que llegaba hasta el techo. Y estudiaste también con Soyla Galvez, que es una institución. Con Soyla Galvez. Ella fue maestra de... Con Soyla Galvez, con... ¿Cómo se llama? Iris Burguet. Burguet también, sí. Con María Fantoli, de la orquesta de Bobby. Pero esa te la refirió Esther Borja. Fue el que te dijo, deberías estudiar con la María Fantoli, que también fue otro... Con María estuve como 20 años. 20 años. Porque la gente, la gente piensa que tú estudias y es como una carrera y ya se acabó, ¿no? Yo, el cantante que quiere mantener su voz... Tiene que seguir. Tiene que seguir vocalizando toda su vida hasta que se muera. Y estudiando también, ¿eh? Y estudiando. ¿Quién era Edelbert? Mira una muestra, por ejemplo, ¿tú crees que la gente que baila, y la valé? Pueden estar en... Todos los días tienen que hacer 7 horas de ejercicio. Oye, ¿quién era Edelmira de Sayas? Edelmira de Sayas era la novia de Ernesto Lecuona. ¿De verdad? Sí, sí, casi todas las obras están dedicadas a ella. No lo sabía eso. Y esa fue la... Cuando murió María Fantoli, me dice, dice Esther, ¿puedes continuar con Edelmira de Sayas? Porque había un español, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, decía, ni se te ocurra ir con ese español. Yo tenía experiencia con el español ese porque yo fui integrante del teatro musical durante un tiempo. Entonces, para que la gente no se sintiera mal, porque yo era el único así cantante que se conocía. Los demás, tú sabes que en el teatro todo el mundo canta y baila y hace de todo. Entonces, yo asistía a las clases. El primer día me quedé muy mal porque me mandó a sacar la lengua y a agarrármela con un pañuelo. Imagínate. Y yo dije, ¿y esto qué cosa es? Porque yo nunca cambié con... Es muy interesante que hayas dicho eso. Yo no sabía que Ernesto Lecuona había tenido una novia, pero aparentemente sí la tuvo. Hay muchas piezas que están dedicadas a la señorita Edelmira de Sayas. Oye, cuéntame tu primer trabajo como profesional. ¿Te acuerdas del lugar? Bueno, mi debut como profesional... Bueno, claro, yo debuté primero antes de la Revolución. Sí. En el año 58 yo cantaba en el Flamingo. En el Curly's. Curly's. Flamingo Club. Que así se llamaba mi manager que me contrató. Que era un americano, ¿no? Era un americano. Él se llamaba Robert Wade. Y entonces era calmo completamente y todo el mundo le decía Curly. Curly. Eso estaba en 25 en el Vedado. Está ahí todavía. Todavía, ¿eh? Ahí está todavía. Y después te fuiste a un restaurante muy famoso, el Gaviria, ¿no es? Sí, estuve en el Gaviria frente. Mira a este señor. Hay un teléfono sonando por ahí. En Calzada Yeme. No. En Calzada Yeme, ¿no era? Era en Calzada Yeme frente a la Embajada Norteamericana. ¿Y quién te acompañaba ahí, quién era? ¿Te acuerdas el pianista? A mí no sé si te acuerdas. Candito Ruiz sería. Candito Ruiz. Pero yo siempre volvía. El Gato Tuerto. Iba al Gato Tuerto dos o tres meses. Ahí trabajaste nada menos que con Elo Farre y con Portillo de la Luz. Y con Portillo de la Luz. ¿Qué importancia para ti trabajar con estas dos figuras tan importantes en el movimiento del feeling? Sí, dos figuras muy importantes en la música cubana. Ahí estuviste entre el 60 y el 68. Sí. Después, tengo entendido que... Bueno, tú has trabajado en casi todos los hoteles de Cuba. Aquí yo tengo las notas mías. Hilton, el Riviera. Y en el interior he trabajado en millones de lugares. Sí, ahora vamos a... En el Nacional, en el Parisien, estuviste en el Parisien. En el Hotel Nacional. En el Capri Topicana. En el Capri. Hemos terminado el primer segmento. En el Riviera. Aquí lo tengo también. Hemos terminado el primer segmento. Vamos a ver un video de Bobby Jiménez y regresamos dentro de unos minutos. Hemos terminado el primer segmento. Hemos terminado el primer segmento. Oh, el rey, que le tono, que le tono, lo me hace, la mudo Mis días pasan y mi vida pasa sin ti Yo me hundo en la tristeza, viendo el tiempo morir Este tiempo en que extraño, canto tanto el amor Pues mi vida se detiene, esperando por ti En el aire que respiro, te espero yo En mi risa, en mi llanto, te espero también En mi paz y hasta en mi angustia, aguardándote estoy Pues mi vida se detiene, esperando por ti Yo, yo te espero Ven, ven, ven No tardes más, de donde vengas Como te llames Ven que yo, yo te quiero así Yo, yo te tengo Tu amores, ven, ven Que le tono, que le tono Yo bien sé, c'est l'amor Labú 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 Y está aquí con nosotros en Miami Yo tengo, entre mis notas aquí tengo que, tú te presentaste en En el cabaret Venecia de Santa Clara Cuéntame de eso Que fue más o menos, tienes una En el 1960 En el 1960 Con las hermanas, con las hermanas Bayán Valdivia Y tú sabes una cosa, que me costaba trabajo pagárselos Porque no me los quería cobrar Porque no me los quería cobrar Con Fran Emilio también, con Fran Emilio también El mismo programa que hice, que ya después me quitaron, ya no me dejaron trabajar más Fue un homenaje a Adolfo Guzmán Y entonces los intérpretes éramos Mirta Medina y yo Exactamente Cantando la música del remero respetuoso de Adolfo Guzmán, que él le puso la música Que era una parodia de la ramera respetuosa Este era el remero El remero En vez de la ramera Era tremendo compositorio y tremenda música Sí Muchas cosas lindas que yo le canté Hay un dúo que hice una vez con Moraima en Album Philly, precioso Al fin amor, estás aquí ¿Me te acuerdas? Bueno, yo sé que tú estuviste en Album Philly en el jueves de Partagas también En los miércoles, ¿cómo se llamaba? Habían tres grandes, el Album Philly Y hubo una época que estaba de repente Mira, hubo un programa que era muy bueno Que era Arau el director del programa Arau, Arau Alfonso Arau Alfonso Arau Que fue un de repente, que tú sabes que yo nunca entendí lo que pasó Porque fue muy raro Tú sabes quién era, de repente, quién era la figura que hacía interview Así igual que tú estás haciendo ahora Silvio Rodríguez Era el que hacía la... La interview Él cantaba sus canciones Y después se quedaba como presentado Presentaba una figura Entonces ese día me presentaron a mí Que me acuerdo hasta la canción que canté Porque querían que yo cantara una canción Que decía Yo no me siento cantando yo esa canción Esa canción venezolana también Que la hizo famosa No, esa canción, tú sabes quién la compuso Bobby Capó Yo sé, pero la hizo famosa este venezolano El que cantaba Chowee, Chowee, Chowee Sí, Héctor Cabrera Héctor Cabrera la hizo famosa Yo pensé que era venezolana Yo encuentro que es una canción hermosa Pero yo creo que cada artista Tiene su estilo Entonces yo pensé que no También trabaja Entonces canté más allá Pero déjame decirte que pasó una cosa muy grande en ese programa Porque en ese programa Silvio Rodríguez La pregunta que me hizo Dice ¿Qué tú crees de los Beatles? Digo, yo creo de los Beatles Que han revolucionado la música del mundo entero Han traído otra vida a la música Otras imágenes preciosas Porque fíjate que tú oyes los Beatles Y no hay una canción Que sea buena No, y que sea mala Y que sea mala Todas son buenas Y eran muchachos que no tenían experiencia ninguna Tú sabes que le quitaron el programa Le rompieron todas las grabaciones de él Lo botaron Que fue cuando Silvio Rodríguez Ya los dos Acabaron con él Él lo recuperó Este, ¿cómo se llama? El que se ponía el saco por fuera El que era el director del ICAI Ah, sí Estás hablando del Delgatico Sí Alfredo Guevara Alfredo Guevara recogió a Silvio Recogió a Pablo Y entonces hizo el conjunto De instrumentación sonora del ICAI Delicada Que era Leo Brauer el que dirigía ese conjunto Oye, creo que hemos llegado al final del segundo segmento Bien interesante lo que está diciendo Sobre todo la gente que Sí, porque todo eso se me ocurrió Eso yo no te lo había hablado Pero eso son cosas Muy importante Que hay que recordarlas De todas maneras Vamos a ver otro video ahora Sobre todo de Bobby Cuando estaba bien joven Así que Con temor me preguntas Si te quiero Si no duro Si encontré La verdad Te quiero Solo como quieren Los que no saben dudar Te quiero Por el loco empeño De los que Todo lo da Te quiero en vida Porque tú eres Mi vivir Te quiero Alegre Porque tú eres Mi reír No necesito Verte en sueños Porque Vete a ti Y soñar Te quiero Ahora Porque ahora Es el momento Y nada más Quiero entregarte Lo que guardo Lo que nunca pude dar Porque impaciente Yo aguardaba Hallar Quien todo Lo abarcará Y hoy que ha llegado Ese momento Quiero darte Lo que tengo Darte todo Lo que siento Lo que siento Y mucho más Bueno, regresamos Nuestro tercer segmento Aquí con Bobby Jiménez Que la estoy pasando Lo mejor Porque la verdad Que Arturo Era un tipo original Un personaje Como decimos Aquí en el exilio Aquí tengo varias cosas Y si te Porque Tú conoces Almodóvar Tú tienes amistad Bueno, no tengo amistad Pero sé que en el modo Bueno, pero si un día Te lo encuentras Mira, a ver Ponme una piedra A ver si me da Si te da trabajo Me meten una película De esas Aquí tengo Que tú trabajaste También con Alicia Alonso En el ballet nacional Sí Eso te da una Alicia creó Un ballet Que se llamaba Nuestra América Ok, ok Y entonces me llamaron A mí a cantar El funeral Del labrador De Chico Huarque De Holanda Que él escribió Para una obra Que se llamaba Vida y muerte Severina Severina Del Chico Huarque ¿Yo nunca oí El funeral del labrador? No Bellísimo He oído el título Pero no lo he visto También Tú sabes que me dicen Un tipo un día Como tú me traes Como tú te atreves A cantar en un cabaret El funeral del labrador Digo, porque es una buena canción Y la gente Además Tú sabes que el brasilero Tiene el don De cantar la música Que tú te crees Que es tan Alegrísimo Y era un funeral La canción Ustedes no han oído El funeral Pero fíjate Déjame quedar en otra cosa La versatilidad tuya De poder trabajar También En el ballet En todos estos Lugares Como el auditorio Que uno Probablemente El mejor teatro Que en Cuba El Amadeo Roldán Pero también En la casa La Trova Un homenaje Que le hicieron A Rosendo Ruiz Quevedo Y yo trabajaba Tú sabes dónde En el anfiteatro Nacional Una cosa que había Por allá Por la Habana Vieja Sí Que yo iba Con el certeto De Ignacio Piñero Con Chapotín Y sus estrellas Todos Toda esa gente mayor Si tú ves Con qué respeto Chapotín Se quitaba el sombrerito Y decía Maestro Mi respeto Bienvenido Yo decía Pero yo me decía Maestro Y estás hablando Mejor sonero Probablemente Yo decía Maestro Es que si el maestro Es el Una gente Y Miguelito Cunier Era una maravilla Aquí tengo Que en el 79 Trabaja en la ICR Vamos a explicarle Al público Lo que es la ICR El ICR Era de los antiguos Canales Instituto Cubano De Radiodifusión Que eran los antiguos ICRT Así le llaman todavía Todavía le llaman Así que eran los antiguos Estaciones de televisión La CMQ Aquí en el 79 Haces algo Con el Teatro Blanquita El homenaje A Marta Valdés Que te dije hace un rato Muy bueno La música de Marta La cantamos Elena Burque Marta La misma Marta Y yo Con orquesta De Rey Montesinos La orquesta dirigida Por Rey Y los arreglos De Rey Montesinos Preciosos arreglos A él no lo conozco Muy bien Bueno Quiero que tú sepas Rey Montesinos Llegó y todavía Es uno de los músicos Más destacados ¿Tú sabes Cómo llega Rey Montesinos A La Habana? ¿De dónde es él? De Pinar del Río Hay un amigo mío Que vive aquí Que se llama Gaspar Betancur Ok Que quiero aprovechar Tú me dijiste Que podía saludar Quiero saludar A la familia De Gaspar Betancur A Elenita Que es mi amiga A Caridad Que es su mamá Porque anoche Yo tenía que saludarlos En el programa Y se me olvidó Pero ya Entonces yo Bueno Los estoy saludando aquí Para que Caridad Vea que yo me acuerdo De ella ¿Entiendes? Y entonces aquí Me hablas en el 80 También que en el ICRG Montesinos Vino de Pinar del Río De hecho un muchachito Que era amigo de Gaspar Porque Gaspar Es de Pinar del Río Y él La primera persona Que acompañaba En La Habana Fue a mí En El Gato Tuerto Imagínate Óyeme Y también En el 80 Haces lo que me estabas Explicando La música De Adolfo Humán De Adolfo Humán Lo cantaste con Mitra Medina Mitra Medina Y con Y tú Oye que interesante La verdad que Eres un músico Bienvenido Además Vamos a entrar ahora Vamos a hablar Del cuarteto De Memes Solís ¿Cómo tú entras En el cuarteto Pero eso hace más años No importa Porque quiero que me lo pueda Tú sabes que la gente Sigue siempre hablando de eso Bueno sigue porque es importante A mí tú fuiste uno Es que parece que el público Es animal de costura Bueno cuéntame De cómo entras tú En el cuarteto De Memes Solís Yo entro de casualidad Ok Como yo cantaba En el gato tuerto Por mi cuenta Porque yo fui solista Siempre Entonces Uno de los integrantes De él Ernesto Marín Que vive aquí Seguro que estará mirando El programa también Porque se lo voy a decir Ok Ernesto Marín Tiene un problema De salud Y desapareció Y entonces Memes se vio Con tres integrantes Tú sabes Que una Un grupo De cuatro voces Que le falta La cuarta voz Tú sabes que no sirve Claro No suena Porque la cuarta voz Es la que une todo Es la que une todo Y hace como El bajo Del grupo Del grupo Las demás voces Están apoyadas En la cuarta voz Y entonces ¿Qué pasa? Dice Memes Yo no sé lo que voy a hacer ¿Por qué tú no me ayudas Si tú casi Te sabes los números De oírlos? Porque yo Gracias a Dios He tenido un oído Bastante bueno Toda mi vida Y entonces Digo bueno Está bien Yo te voy a sacar Del apuro Me fui a su casa Y en menos de una semana Monté 15 números Y entonces Debuté en el gato tuerto Y Ernesto no aparecía Y cuando Ernesto apareció Ya él no quería a Ernesto Ya no quería Y si yo lo siento Pero si Bobby quiere quedarse Se queda Si no voy a buscar Otra persona Yo te hago esta Te recalco esto Porque todo el mundo Me dice que El cuarteto de Memes Solís Igual que el de Y tú sabes Que lo que pasó Resulta Que Yo Entro en el cuarteto Estoy cuatro años Cuando termina el show La caperucita En el Capri Yo decido Volver a mi vida De solista Entonces Entró por mi Un muchacho Que se llamaba Enrique Rodi Enrique Rodi Se enfermó De hepatitis Y no pudo seguir En el cuarteto Entonces Volvió Memes A quedarse Cojo otra vez Porque entonces Tuvo problemas Con Moraima Y quitó a Moraima Del cuarteto Y entonces recoge A Fara Que en los shows Del Capri Fara era la modelo Y yo le decía Esa muchacha Tiene un buen oído Y tiene muy buena figura Digo Si un día Te hace falta Otra integrante Ahí la tienes Y así es como Y yo le grabo Todas las canciones Nuevas Que había montado Le grabo Esas canciones Y entonces resulta Que una vez Salió una nota En el periódico Que decía El cuarteto Se oye mejor Ahora Sin la voz De Bobby Jiménez Y era yo El que cantaba Todas las canciones Bueno Hemos llegado Hemos terminado Entre seis segmentos Aquí con Con Bobby Jiménez Vamos a ir a otro video ¿Se acabó esto ya? No Nos quedan dos segmentos más Así que vamos a ver Unos comerciales Y regresamos Dentro de unos minutos Don't know why There's no sun up in the sky Stony weather Since Mike and I Ain't together Keeps raining all the time Life is bare Human needs me everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together I'm weary all the time The time So weary all the time When she went away The blues walked in and met me If she stays away All the rocking chair will get me All I do is pray The Lord above will let me Walk in the sun Much more Can't go on Everything I hide is gone Stormy weather Six, five, girl And I Ain't together Keeps raining All the time Go, go Hey When she went away The blues walked in and met me If she stays away Oh, all the rocking chair will get me All I do is pray The Lord above will let me Walk in the sun Once more Can't go on Everything I hide is gone Stormy 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 While I shake red When I do Beside And I Ballin' The society Came from the sun Keeps raining If she is a victim She is a victim She has a victim And I That the sea Are theSUCERF Teaching – I Bueno, regresamos aquí en nuestro cuarto segmento con Bobby Jiménez visitando a Miami desde Bélgica Cuéntame ahora, porque tuviste hasta suerte para salir de Cuba en el año 84 Bueno, imagínate, yo estaba desesperado porque yo en el 81, en el 80 mi novia, porque no estábamos casados inclusive, ella era secretaria del embajador de Bélgica en Cuba y inclusive le aceleraron la salida el gobierno de Bélgica la sacó porque parece que como ella tenía relaciones con un comunista y entonces a mí me tenían también fichado porque yo tenía relaciones con una capitalista así que estábamos los dos entonces decidimos casarnos en Cuba digo, bueno, vamos a casarnos aquí a ver si resuelve algo entonces había que pedirle permiso a Dorticoz para que me dejara casar con una extranjera entonces yo esperé y esperé y esperé y un día dicen, Dorticoz se suicidó entonces tuve que seguir esperando y esperando hasta que alguien le dio la gana de darme el permiso para casarnos entonces ella vino y nos casamos eso fue en el 83 porque la última vez que yo fui a inmigración y pregunté yo presenté con pasaporte que yo había mandado a hacer por mi cuenta una visa a Bélgica por tiempo indefinido y un pasaje por Iberia a ver, pregúntame, ¿qué más hacía falta? ¿Qué más necesitas? Bueno, finalmente entonces ¿qué te haces? Nos casamos ¿Te dejaron salir? Sí, pero todavía no me dejaban salir entonces yo dije, bueno, deja ver si yo mi imaginación crea algo entonces le dije a mi vecina Gisela le dije, Gisela, siéntese que le vamos a hacer una carta a la reina de Bélgica y dice, ya te has vuelto loco y le escribí, me contestó y me dijo, el caso suyo está en manos del ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica y entonces ellos, cuando vino el nuevo embajador dijo, el caso está bien dice, yo creo que para acabar de acentuar ustedes deben de casarse ya ya yo tenía el permiso y entonces ya vino, nos casamos en el 1983 en el abril del 84 yo me fui y gracias a la reina de Bélgica que se llama Reina Fabiola de Moras y Aragón y el rey, vamos a mencionarlo también el rey Baudouin Baudouin de Bélgica también gracias a ellos sales después que sales en el 84 vas a Bélgica pero después regresas a Miami vienes en el 85 no, fui a Suiza bueno, a Suiza fuimos a vivir a Suiza porque ella estaba trabajando en el consulado yo sé, pero quiero que tú me hables un poquito entonces yo iba caminando un día por la calle y llegó uno de esos ómnibus que vienen la gente de turismo que van de país en país y entonces del grupo que fueron bajando yo digo, estos tres caminan como cubanos y me puse a la tarea de vigilarlo y los oí y dicen, hombre doy la vida por un tabaco y digo, si usted quiere yo lo puedo llevar a un lugar dice, si usted es comunista no me hable digo, mire yo no soy comunista pero los tabacos si son comunistas porque es una casa de Cuba en Zurich y fuimos caminando hasta allá y entonces se compró su tabaco comunista y se lo fumó y entonces quedamos amigos y ella dice cuando yo llegue a Miami yo voy a llamar a Rolandito Barral y llamó a Rolandito entonces Rolandito me invitó a que viniera a su show que lo hacían ahí en Bellas Artes en la 22 y la 8 y entonces estuve un tiempo aquí y después decidí quedarme de quedarte aquí y trabajaste ¿por cuántos años estuviste aquí en Miami? cinco años trabajé con con todo el mundo con todo el mundo en Sibi di dos recitales con Nancy Pérez Crespo con Nancy Pérez Crespo di un el primer recital con una sala que tenía Bellio Tayac que se llamaba La Danza La Danza eso estaba en la 27 y la 3 ese fue mi primer recital y mi primera cuenta bancaria porque dice Bellio sin una cuenta aquí no puede y entonces todo lo que se recaudó al día siguiente dice mañana porque tú sabes que él me recogió y me llevó para su casa tú sabes que eres un tipo espectacular la primera vez que y cuando yo lo vi en televisión que a mí me encantaba el show de Bellio Tayac yo dije yo puedo hacer un show igual que ese y de ahí de tanto que yo admiré y ya lo están diciendo pero para que tú sepas la influencia que una persona puede tener bueno pues tú sabes que tuve mi cuenta bancaria en el Barnet Bank y está ahí mismo porque el Barnet cambió y pusieron otro nombre y la misma Pilar Rodríguez que es mi amiga sigue de banquera sigue ahí en el Banco of America ahora en el mismo puesto que tenía ella pasó por tres bancos oye bueno hemos terminado el cuarto segmento contigo aquí que esto es para hacer 20 segmentos así que vamos a mirar otro video de Bobby y regresamos dentro de unos minutos cuando me hablan de amor y no me hablan de ti me pongo mal cuando me hablan de amor y no me hablan de ti me pongo a pensar que las cosas no son tan perfectas como uno suele soñar y todo lo hermoso del mundo no se puede eternizar cuando me hablan de amor y no me hablan de ti me pongo a llorar y tú tan ajena de mí que puedes pensar y solo acierto a decirle a la gente que no me hable de amor pues para hablar en verdad del amor hay que hablarme de ti bueno regresamos a nuestro quinto segmento ¿te gusta esta posición? me encanta la posición además esto ha sido una experiencia entrevistar a Bobby Jiménez vamos a regresar ahora en el 89 te vas para Washington ah vos, viste en otra hora bueno no estoy hacia adelante quiero explicarle al público que tú has grabado has cantado en el Kenny DeSense en el Smithsonian Institute yo quiero que tú me cuenten en el Vermont Mount Vernon College cuéntame cuando tú llegas ¿por qué te vas para Washington y aprovechas esa oportunidad allí de cantar en todos estos grandes lugares? bueno tú sabes que yo cuando vine a Miami yo vine muy esperanzado de reconstruir de iniciar mi carrera pero traté por todos los medios aquí es difícil era muy difícil trabajé en muchos lugares no quiero decir las cosas que me pasaron claro vamos a decir las cosas buenas entonces decidimos irnos porque mi esposa trabajaba de secretaria de una doctora y entonces ella decidió terminar y decidimos irnos no no habíamos decidido todavía que íbamos a hacer entonces eso fue un sábado el día siguiente el domingo estamos caminando por la calle 8 que yo la saqué porque ella estaba en un estado muy depresivo depresivo que inclusive después se enfermó de la tiroides porque estaba muy mal y lloraba por cualquier cosa entonces vamos a dar un paseito por la calle 8 vamos a ver los viejos jugando el dominó que a ti te gusta y entonces en eso veo una mujer que viene corriendo por toda la calle una loca que nos viene a matar y tú sabes quién era la esposa del canciller en Cuba que ella había trabajado en Cuba hace un montón de años que no sabíamos más y que estaba en Washington ella había pasado en el carro por la 8 para abajo y le decía marido ese que iba caminando es Bobby le decía cómo va a ser Bobby si Bobby no está aquí entonces tú sabes como es una vía sola él paró por no sé dónde y ella viró corriendo acuérdate que tenemos que movilizarnos entonces ella consigue un trabajo en la embajada él le ofrece en la embajada de Washington la misma plaza que ella tenía en Cuba y entonces se van para allá y ahí ella se fue y yo fui después manejando y ahí bueno cuéntame estuviste en el Kenny's Center que es un espectáculo sí de verdad que en Washington fue muy agradable el trabajo y los museos de la emisión y entonces me reunió tuve una conocida Viviana Borroto también que acababa de llegar de Cuba y entonces eran se hicieron amigos de René Tusset ok entonces René Tusset los mandó para Washington Viviana Borroto la pianista la guitarrista la guitarrista que ella era clásica pero yo la entrené y nos pusimos de acuerdo y cantaba muy bien también porque tú vas a oír en el disco que hicimos allá está muy bueno grabamos la vallamesa de Céspedes y Fornari que ella canta conmigo muy lindo grabamos oye cantaste hasta tangos en Monverno el primer espectáculo que me contratan en Monverno College dice era un argentino dice che tenés que prepararte y aprenderte todos estos tangos yo le dije che yo soy tanguero desde que era chiquito si en Cuba había programas de una hora de tango en toda la estación en los 40 y 50 en Cuba era lo más grande y debuté cantando todos los tangos esos aquí has regresado y la nota que me dieron en Washington Post cantando Cambalache Cambalache que es tremendo tango cuando tu regresas aquí te gusta mucho el Oscar y 8 ¿no? de Don Chabalbar y ya que gente más espectacular un día entré de casualidad y la muchacha se me quedó mirando dice tú sabes que lo nuestro no es de ahora dice nosotros hemos sido amigos en otra encarnación me dijo Bobby y entonces nos hicimos amigos y yo cada vez que vengo canto pero esta vez ese es uno de los secretos más bien guardados en Miami a los Cayoches tienen continuo de música y es un lugar exquisito tú sabes que te crees que estás en Europa cuando te sientes ahí exactamente tú regresas casi todos los años sí dos o tres veces dos o tres veces pero esta vez viniste sin tu mujer ella no quiso venir por los líos que había con los aviones y que querían tumbarla a tu refel bueno pero a veces es bueno venir sin la mujer de uno claro yo no insistí ok tú no insististe claro que no óyeme sé que has grabado acabas de grabar en el 95 grabaste Alma Cubana con esta muchacha con Viviana que tengo Mercedes Longina y en el 65 tú grabaste un disco que se llama Canción de un Festival de Portillo de la Luz y lo están reeditando ahora en el 65 o en el 67 en el 67 algo yo lo tenía que decir va a salir otra vez lo vas a reeditar con Maraca lo vamos a sacar aquí con Maraca óyeme y tu futuro me imagino seguir cantando donde puedas cantando hasta que hasta que el manco eche dedo así que óyeme ha sido un placer tenerte en mi programa aquí y ahora lo van a ver se acabó esto ya se acabó ahora te voy a presentar acompañándote José Ruiz el coro ese gran pianista cubano el toro cantando en una sorpresa José Ruiz el toro el coro se lo quieres dedicar a quien se lo quieres dedicar esta canción esta canción se la voy a dedicar a mi queridísima amiga de casi 50 años eso yo era muy chiquito sabe cuando yo la conocí a ella Yolanda del Castillo tremenda compositora ella ya la tuvo en el programa te voy a dedicar a esta canción a ver que te parece me la aprendí en estos días para que lo sepas me la aprendí para cantártela a ti Yolanda a ver que tú a ver que tú crees de esto así que óyeme bueno esta es la cámara no aquella esta es la tuya Yolanda esta es la mía esta es la tuya aquí mandale saludos a Yolanda así que vamos espero que nos vuelvan a ver el próximo domingo ya la gente se está habituando a ver este programa y este programa cuando va a salir los domingos a las 7 de la noche todos los domingos todos los domingos así que nos vemos el próximo domingo y muchas gracias por escuchar y muchas gracias por haberme invitado al programa que se repita que se repita Naciste en cálida noche de serenata cantando a unos ojos negros que se ocultaban más se abrió y al mirar su belleza pudo aquella guitarra con nueva cadencia expresar su tristeza bolero bolero eres como el primer beso que nunca se olvida y al bailar al bailarte tu ritmo sensual es pasión encendida eres mensaje que narra el dolor del que quiere por ti se recuerdan las rosas y el romance no muere bolero tu nostalgia se siente más fuerte con los desengaños y mil veces te siguen cantando a través de los años eterno como el amor romántico trovador amante y confidente de la luna para decirte quiero dilo con un golero para decirte quiero dilo con un golero para decirte quiero dilo dilo con un golero rumba rumba blanca cuanto quiero a mi Cuba bella